Bueno, pues siempre es un gusto platicar con Mayra Enríquez Vandercam y recibirla aquí en Revista de la UNA, ahora en su carácter de diputada federal. Gracias, muchas gracias. En el Partido Acción Nacional y con una serie de temas muy importantes, Mayra, en la agenda del Congreso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Justamente regresando a la reunión donde el grupo parlamentario ha definido los temas que se van a discutir en este periodo de sesiones, que inicia el primero de febrero, y pues se decidió que tres temas eran los que iban a tener el mayor enfoque de parte de todos nosotros, que es el del salario digno, el de la seguridad pública, toda la reforma al sistema de seguridad pública y también, por supuesto, el Sistema Nacional Anticorrupción. Son los tres temas a empujar por parte de la fracción panesa. Así es, obviamente hay muchos temas que se tienen que seguir trabajando, pero esos serían los primordiales, la prioridad de la agenda. La negociación con los otros grupos parlamentarios. ¿Se supone que el Sistema Nacional Anticorrupción es prioridad también del PRI? De hecho, aparte, es un mandato constitucional. Para mayo tendrán que estar las leyes secundarias que regulan todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que también cabe mencionar que no es una ley, no es una ley anticorrupción, sino una revisión a toda la legislación de tal forma que no exista ninguna de ellas que permita que haya corrupción con impunidad. Evidentemente sabemos que en algún momento algún funcionario puede cometer algún acto irregular pero lo importante sería que no quedará sin sanción. Por tanto, implica reformas a otras leyes secundarias como son la ley de obra pública, la ley de responsabilidades, la ley de adquisiciones, la ley de responsabilidad hacendaria, en fin, una serie de normativa que tiene que revisarse para que en este marco y en este conjunto no veamos casos donde alguien comete un acto de corrupción, no se investiga o aún investigándose no se llega a sanción, que es lo que finalmente ha decepcionado mucho a la ciudadanía. Pero el tema es que todo el mundo sabemos lo que está pasando, que quedan muchos huecos, muchos agujeros, los políticos lo saben, porque los aprovechan además muchos de ellos, ¿no? Y sigue sin amarrarse todo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se escapó el Chapo Guzmán. Están detenidos no sé cuántos funcionarios de las cárceles y del Sistema Nacional de Seguridad. Se presume que hubo sobornos. Bueno, es porque el tipo sigue teniendo cuentas bancarias. Y ya se aprobó hace tiempo una ley contra el lavado de dinero. Así es. Y entonces dices, bueno, que esa ley no ha funcionado, no se ha aplicado. Es tan difícil de detectar una masa de dinero como la que mueve un delincuente como el Chapo. ¿Por qué no pasan cosas que en otros sistemas podrían pasar muy bien y que implicaría evitar la vergüenza que se tuvo ahí con el escape? Es que justamente lo que intenta el sistema es localizar estas redes de corrupción. No castigar a un funcionario, el que abrió la puerta, el que tenía la llave, sino toda la red que se tejió alrededor de que alguien pudiera tener la orden de abrir la puerta o entregar una llave por ponerlo en forma simplista. Es justamente lo que trata el sistema. Decir que la corrupción a esos niveles es porque hay muchos involucrados, no solo una persona, el clásico chivo expiatorio que termina pagando porque fue el que firmó y es el funcionario que menos injerencia tuvo en las decisiones, sino también incluye ahora los particulares que forman parte de estas redes de corrupción. Y esta es la gran novedad. Ya no solo es el servidor público, sino aquel empresario, aquel particular que llegó, entregó recursos sabiendo que estaban cometiéndose un acto irregular, pero que eso era lo que buscaba una decisión, por ejemplo, para obtener una concesión para la recolección de basura, por poner un ejemplo, o para obtener un uso de suero. No, no, no es retroactiva, pero finalmente creo que son de los casos que nos han mostrado que así como está la legislación, no ha servido de mucho. Hace mucho se aprobó la figura de enriquecimiento inexplicable, desde hace años, creo que con Miguel de la Madrid, ¿no? Y a ojos vistas la gente dice, a ver, este cuate, con el sueldo que tiene, no compra eso. Y basta que pongan las cosas a nombre de otra persona y resulta que ya no puede hacerse nada. La intención es justamente que ahora pueda determinar esa otra persona, cómo se allegó de ese bien, por qué tú lo tienes en uso. No sé si ustedes recuerdan el caso de alguien que tuvo un accidente en una camioneta y decía que era de la constructora, pero tú por qué tienes una camioneta de una constructora a la que le das contratos. Entonces, toda esta red es la que se tiene que revisar porque si no efectivamente bastaba, en tu declaración patrimonial pones que efectivamente solo tienes una casa, pero resulta que tú vives en otra que tiene otro precio porque está en nombre de una constructora, IGA, por poner algún ejemplo también, y no pasa nada y ni siquiera explicaciones se dan. Entonces, creo que el tema es complejo, pero sí ataca una cuestión fundamental. También hay particulares involucrados en las redes de corrupción. Y creo que al establecer este análisis completo y también responsabilizar a la Procuraduría que no solamente queden que ya denunciaste, porque también ya se presentó la denuncia y ahí ya no sabemos más qué pasó, también habrá responsabilidades si no se atiende por parte de la Procuraduría a los casos que ahí se presenten. ¿Cómo estás viendo el tema de los tribunales de justicia administrativa? Que aquí en Guanajuato están otra vez en la polémica por las últimas designaciones de magistrados, o sea, los contenciosos que van a tender a convertirse en este tipo de tribunales y que forman parte del sistema. Y justamente también, como no solamente se trata del recurso público, sino también de decisiones que pueden ser lesivas para los municipios, para el Estado, para la Federación, creo que es importante que se incluyan en este tejido del Sistema Nacional Anticorrupción porque hay muchas decisiones que tienen que ver con otorgamientos, permisos o negativas, que también en ocasiones es eso, se debe de parte de una autoridad una negativa con objeto de qué, bueno, pues de que alguien se acerque por otra vía intentando obtener una respuesta positiva para la creación, la inversión, la construcción y resulta que es para realmente sobornar o corromper. Entonces, creo que el tema es importante, se está haciendo parte de la reforma y justamente es uno de los temas que yo voy a estar encabezando, la reforma en materia administrativa, para incluir el Sistema Nacional, transversalizarlo e incluir algunas acciones en este sentido. Vas a tener que seguirnos platicando de su conformidad. Así es. Bueno, los demás temas, el salario digno, que yo creo que ese es un asunto además económico. Así es, pero creo que tiene componentes estructurales donde sí, como diputados, tenemos que hacer la labor. Un tema fundamental es que no se puede generar empleo mejor remunerado. Incluso no se puede generar empleo con los niveles de cargas impositivas y tributarias que se están viviendo ahora. Por eso es que insistimos en el tema de la reforma fiscal. Fue tóxica, fue lesiva para la economía nacional. Tenemos que corregir eso. Pero además ahí sigue porque prometieron no meterle mano y entonces se ha repetido dos años. Sí, yo creo que ya vimos las consecuencias y creo que tenemos que hacer algo en este sentido. También tenemos que hacer una revisión acerca de si las políticas que se tienen en materia de vivienda, en materia de seguridad social son las correctas, porque también ha resultado que hay cargas muy grandes para los empresarios que terminan por disminuir el salario. Y al trabajador, sin embargo, no puede obtener un servicio de calidad, por ejemplo el del seguro social. Muchas ocasiones ni siquiera se atiende allí por la calidad del servicio. Creo que sí tenemos que hacer una revisión. Por eso prosperan los médicos de las farmacias. Yo creo que tenemos que hacer una revisión más estructural y creo que sí hay trabajo legislativo que hacer. Y sí hay políticas económicas que se impulsan desde el presupuesto. El tema ha sido del PAN desde hace rato. Desde el presupuesto. Yo creo que un error también el tema de aumentar gasto social, comprar más televisiones, cuando por otro lado estás disminuyendo el gasto de inversión, el gasto en servicios de salud. Creo que sí es importante que hagamos una revisión y este es uno de los temas también fundamentales. Gasto social que muchas veces es gasto electoral. Por decirlo así, subsidios que no ayudan a crecer la economía y que sin embargo le cuestan mucho al país. La seguridad, el mando único. ¿Da tiempo los tres años que le faltan al gobierno de Enrique Peña Nieto para generar un mando único? Ahorita las policías... Estatal. No, las federales han sido un fracaso. La propuesta de Peña Nieto son 32 policías estatales. 32 mandos. 32 mandos, desaparición de las policías municipales para que solamente atiendan cuestiones de faltas administrativas. Sin embargo, lo lamentable de esto es que se ha venido haciendo aún sin reforma constitucional. Incluyendo Guanajuato. En el caso de Guanajuato son convenios. Sin embargo, hay que decirlo que en otros estados ha habido decretos estatales donde por decreto eliminas a la policía municipal, tomas el mando y te impones. Y creo que esto es lesivo para la autonomía municipal, pero independientemente de la parte jurídica, para el ciudadano. Una policía estatal en ocasiones está enfocada a la delincuencia organizada cuando lo que uno quisiera es salir a la calle, que pueda salir el hijo a la tiendita de la esquina, regresar y que tu casa esté sin que haya sido robada, salir de tu trabajo y que no te roben el trabajo de la semana. Creo que eso también se tiene que atender y no nos está quedando claro cómo un mando estatal va a poder cubrir hasta ese tipo de necesidades. ¿Cuál es la contrapropuesta del panque? La propuesta de Acción Nacional es más subsidiaria. Los municipios que digan yo no puedo, que así lo declaren, que lo digan y que mediante convenio pidan apoyo y colaboración a la propuesta del gobierno estatal. ¿Pero una cosa es el municipio, otra cosa es el alcalde en turno? Es el ayuntamiento. Tendrá que ser un ayuntamiento, un cuerpo, un órgano colegiado. Pero también puede suceder... ¿Puede ser el caso de renuncias, de que el municipio dijera yo la bronca de la seguridad no la quiero, te la mando? Tiene que decir el ayuntamiento por qué no la quiere y decir tal cual, cuáles son los elementos que le hacen imposible prestar el servicio. Pero también puede darse el caso de que también el ayuntamiento esté haciendo mala tarea en materia de seguridad y entonces tendrá que crearse este órgano que se está proponiendo para evaluar, que se tengan los elementos, la capacitación, los recursos necesarios para cuidar a una población. Y si no es así, entonces podrá haber una intervención, pero tiene que estar acreditado por qué no se está llevando a cabo por la policía municipal. Y también con una característica, que sea temporal. Una ayuda durante un tiempo, pero que nunca deje de estarse fortaleciendo la seguridad municipal. Creo que estas son las cuestiones más relevantes y la diferencia con la propuesta de Peña Nieto. ¿Qué pasa con el subsemum, que desapareció, cambió de nombre, también cambió de reglas? Sí, y se llama ahora Fortaseg. Y la verdad es que viene perfilado, todas estas reglas vienen perfiladas para que aún no teniendo reforma constitucional, los estados puedan recibir el recurso que antes correspondía a los municipios para el mando único. Explícame una cosa, dicen, subsemum no ha funcionado, muchos municipios no lo aplican bien, entonces vamos a desaparecerlo. Pero había unos que sí lo aplicaban bien. Y yo creo que también la parte es que en subsemum era difícil de que funcionara cuando cada año cambias las reglas de operación, cuando no hay continuidad en las políticas, por ejemplo, de prevención o de tecnologías de la información o de capacitación, cada año te cambiaban las reglas. Entonces, para un municipio estar adivinando, invertías en un tema, al año siguiente ya no eran jóvenes, ahora vamos a atender mujeres, ya no es tecnologías, ahora vamos a atender solo capacitación, y te quedabas ahí, vamos a escuchar casos, C4s que están sin equipamiento. Entonces, es absurdo que le hayas dicho a los municipios que construyan un centro de comunicaciones, cuando luego no le dotas de los instrumentos para que lleven a cabo esa comunicación. ¿Pero el cambio de nombre implica que las reglas ahora sí van a funcionar? Es que el cambio es prácticamente para establecer el mando único. Lo que está priorizándose ahora es el tema de la capacitación y la homologación salarial y solamente como cuestión secundaria, tecnologías de la información, equipamiento, infraestructura y prevención del delito. Esto es evidentemente un intento de la federación de quedar acotadas los municipios y que el recurso se vaya solamente al tema de la homologación para el mando único. Cada vez más este sexenio entra en su parte final, o sea, esto puede cambiar rápidamente, ¿no? Y lo lamentable es que volvemos también, que este es un tema para este año, y el otro año este Fortasec no sabemos a qué va a atender. Y si este año municipios entran a la homologación salarial, así como se está comprometiendo, y el año que entra deciden que vaya para otra cosa, el municipio va a quedar en posibilidad, en algunos casos van a quedar en posibilidad de pagar esos sueldos homologados. Entonces, insisto, este es un tema que debe verse de forma más integral, lo hemos venido denunciando, no basta con que cambie el mando, dicen que hay policías municipales infiltradas por el crimen organizado, nadie garantiza que no se infiltre una policía estatal también. Entonces, creo que el tema del debate debe ser más amplio, debe incluir a los municipios y creo que sobre todo debe incluir a los ciudadanos que son los afectados. Cierro este capítulo de cuestiones parlamentarias que iremos platicando contigo a lo largo del periodo de sesiones para preguntarte algún tema de agenda de Zona Franca. Hoy publicamos un caso, y sobre todo tomando en cuenta tu posición permanente de respeto, defensa de los derechos de las mujeres, que ha sido una promotora de esa posición. En la Universidad de Guanajuato ocurre un caso donde una joven denuncia que ha sido agredida sexualmente por su superior. Ella es trabajadora, empleada de un investigador universitario, muy acreditado, con muchos reconocimientos. La universidad no le hace ningún caso después de varios meses de acudir a varias instancias donde nadie la toma en serio y la mayor parte de las respuestas que recibe es déjalo pasar, en otras palabras. Hasta que decide ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, hay testigos, ella tiene evidencias de diverso tipo y el caso sube de tono. Me llama la atención que mientras las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad preocupada por esto, piensa que la problemática está en otros lados, de repente en un espacio como es la cátedra, la universidad, surjan estos casos y veamos que tampoco hay protocolos ni formas de responder. Y yo creo que nos enfrentamos a uno de los temas mucho más complicados de atender, que es el del acoso y el hostigamiento sexual, por el tipo de pruebas, por la exposición que se hace de la víctima, porque en muchos casos quien denuncia termina siendo el más perjudicado o la más perjudicada. Creo que nos muestra una vez más que no hemos logrado avanzar suficientemente en este tema y que no hemos logrado tampoco lograr que se permee a instituciones, no solamente a la Procuraduría, sino que ni siquiera hemos logrado pasar a instituciones como son los centros educativos. No es el primer caso que se ha comentado en un centro educativo, hay varios y seguimos sin encontrar como la solución. Yo lo único que espero es que esto pueda volver a abrir el debate de cómo se van a atender estos temas, cómo se va a proteger a la víctima quien denuncia este tipo de situaciones, del encono que va a generar a su alrededor. Al rato no quisiéramos ver casos de tipo Lucero. No, la chica ya se fue de la Universidad de Guanajuato, está trabajando en México, esto le cambió la vida, nomás que no ha dejado de dar la pelea. Y me parece que en este sentido debe haber mucha solidaridad y apertura, porque ya lo vimos en el caso de Lucero, donde se le sacaron cuestiones de su vida privada, personal. Esperemos que esto no sucede y que por el contrario sirva por un ejercicio de reflexión acerca de qué se tiene que hacer para que una persona que esté en esta situación de desventaja, de poder no tener tipo de pruebas, el tipo de pruebas es complicado en materia penal, en materia administrativa, pero más cuando sucede en un entorno donde la regulación es atípica, porque es una universidad con autonomía. ¿Qué va a pasar también en los centros privados, en los centros laborales, en un tema en el que, insisto, no hemos podido avanzar ni a nivel federal ni en los estados? Creo que vuelve a abrir el debate y me parece una oportunidad de que volvamos a reflexionar cómo se va a atender una cuestión tan preocupante, tan frecuente. Y yo sí quiero mencionarlo cuando vamos a foros internacionales, eventos internacionales, y se habla de acoso y hostigamiento, y se ponen los casos y ejemplos cotidianos de nuestro país. En otros países se asombran, por ejemplo, de lo que sucede en un camión, en un autobús, acerca de los tocamientos y demás. No lo pueden creer que esto sea algo permitido, que algo sea algo aceptado como algo natural. Quiere decir que no hemos avanzado mucho. Y bueno, este caso creo que es relevante y ojalá sea una bandera para que volvamos a tomar temas que hemos dejado un poco al lado por atender otros. Yo te diría que el caso Lucero muestra dos cosas. Una negativa, que fue ese intento de revictimización institucional. Pero una positiva, que fue la resistencia que le planteó la propia Lucero y algunas organizaciones de la sociedad civil que lograron revertir esto y marcar un punto de frontera. Creo que difícilmente ahora pasará una cosa similar después de lo que pasó con el caso Lucero. Y ojalá, insisto, este tema pueda ser también algo que se pueda tomar como una bandera para retomar una discusión que se ha dejado un poco de lado. Hace unos años fue un tema a debatir. Ahorita, después de las reformas y las leyes de acceso a vida libre de violencia, como que habíamos creído que este tema estaba suficientemente discutido, ya vemos que no, que se tiene que hacer mucho más trabajo para darle garantía tanto a la víctima como a quien es acusado. También para que se defienda en su oportunidad, pero que haya la posibilidad siquiera de que este tema se enfrente en una forma que creo que es la adecuada, dentro de un marco legal sólido y que dé garantías a ambas partes. Muy bien. Mayra, muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Sobre todo por venir. Estaremos aquí seguido. Por venir a Leona Zonafranca en estos días, cuando estás a punto de iniciar tu periodo de sesiones. Así es, ya iniciamos el lunes. En los preparativos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias. Seguiremos atentos a la evolución de lo que pasa en la Cámara a través de diputadas como Mayra Enríquez Van der Kamp y otras que están ahí de Guanajuato. Y otros también, varones, por supuesto. Vamos a una pausa, tenemos información para cerrar. Vamos a ver qué pasó, si ya la Universidad de Guanajuato tiene una postura sobre este caso que le hemos presentado el día de hoy. una agresión a un trabajador universitario por parte de su superior. Regreso.